Hola, me llamo Josh. No compro mucho, pero cuando le hago, yo compro por internet. Eso es barato, principalmente en el chico mercado. Yo me gustó, voy a Thrift Store. Eso es que comodo. Yo me gustó mucho. Negro ropa. Yo tengo las gafas de sol, la ropa interior, el suéter y las botas. Recomiendo encarceramente el Thrift Store. Again, no compro mucho, pero cuando lo hago. Muchas gracias. Thank you.